¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al nombre del Señor! Retroceder un poquito y, ¡Gloria al nombre del Señor! Y, ¡Gloria al nombre del Señor! Entonces, bendito el Rey que vive para siempre, desde el año, ¡Gloria al nombre del Señor! En el año, 497 a.C., ¡Gloria al nombre del Señor! En Roma se celebraba una fiesta, la llamada la Saturnalia, al Dios Saturno, al Dios Sol. Este ídolo, bendito el Dios Santo de poder, en Egipto se llama Vulcano. Para los griegos, se llama Cronos. Para los babilónicos, se llama Tamuz. Y para los cananeos, Moloc o Baal, a quien sacrificaban niños. ¡Gloria al nombre del Señor! Durante el Imperio Romano, la fiesta Saturnalia era la más importante del año, porque decían que era el Dios de la agricultura y la cosecha, y celebraban, ¡Gloria al nombre del Señor! Del 20 de diciembre en adelante, ¡Gloria al nombre del Señor! A veces se demoraba una semana a esta celebración, a esta fiesta, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Y aquí las coincidencias, bendito el Rey que vive para siempre, las cuales ustedes van a ver que tiene mucha coincidencia con la fiesta que hoy se llama la Navidad. Esta fiesta constituía, ¡Gloria al nombre del Señor! En ponerse guinaldas en el cabello, velas encendidas, banquetes públicos, visitar entre amigos, visitar a los familiares, intercambiar regalos, cambiar roles, ¡Gloria al nombre del Señor! En ese tiempo, en esa fiesta, el que era amo, se convertía en siervo, el que era siervo, se convertía en amo, los niños tomaban el rol de los padres, se hacían pasar por padres, y dictaban órdenes conforme ellos querían, así sean las órdenes más absurdas, pero los padres tenían que cumplirlo porque se estaba celebrando esta fiesta, ¡Bendito el Santo que vive para siempre! Oh, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y en el Imperio Romano, el Rey Constantino declaró la Navidad o la fiesta de nacimiento como una fiesta cívica, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! ¡Bendito el Santo de poder! Para el año 300, ¡Gloria al nombre del Señor! O 1900 años atrás, el emperador Constantino, bendito el Rey, que vive para siempre, para que no termine esta fiesta, ¡Gloria al nombre del Señor! Porque la gente comenzó a hacer idolatría, comenzó a adorar al niño Dios. Entonces, este emperador romano, para que esta fiesta no se le dé de la Saturnalia al Dios Sol, para que no se le termine, este usó una estrategia conveniente, y cambió la fiesta de la Saturnalia al Dios Sol, con el nacimiento de Jesús, y puso el 25 de Diciembre. ¡Bendito el Rey, que vive para siempre! De ahí viene lo que es esta fiesta diabólica, ¡Gloria al nombre del Señor! En Navidad, ¿qué hace? Se regalan, se dan regalos el uno al otro. Pues esta fiesta satánica y diabólica, también lo hacían. No es de ahora que se hacen regalos el uno con el otro, no es que se ponen guinaldas ahora en su casa de tiempos cercanos, sino que viene de muchos años antes que nazca Cristo. ¡Bendito el Santo, el Rey de Poder! Y si vamos, ¡Gloria al nombre del Señor! Porque esto está tan realizado, aún está metido en las iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas, y pastores faltos de conocimiento y de entendimiento. siguen las tradiciones, las costumbres y celebrando aún dentro de las congregaciones. Fiestas satánicas y fiestas diabólicas. ¡Bendito el Rey, que vive para siempre! Y esto que se hacen llamar ministros de Dios, tú eres en la Santa Escritura, como dice el apóstol, Gloria al nombre del Señor Judas, hermano del Señor, para su propia perdición. ¡Bendito el Rey, que vive para siempre! Y estos van al nacimiento, para celebrar, ellos dicen, para celebrar esta Navidad, ellos van y dicen, vamos a ver la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Bendito el Santo Rey de Gloria! En sí, en las Santas Escrituras, jamás aparece, ni el día ni la hora que nació nuestro Señor Jesucristo. ¡Bendito el Rey, que vive para siempre! Y esto es para que cada ministro abran los ojos, y se den cuenta, y no vivan en la tradición. Si nos lleven una vida diferente, dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¡Gloria al nombre del Señor! Nueva vida, nueva forma de vivir, nueva forma de caminar, desechando el viejo hombre, desechando las tradiciones y las costumbres, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Ellos van al versículo, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, van al Evangelio según San Mateo, van al Evangelio según San Lucas, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Bendito el Santo de poder! Pero para estos ministros, yo les digo algo, según Lucas, capítulo 1, y versículo 26, ¡Gloria al nombre del Señor! Dice, lo voy a leer textualmente, al sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios, y dice, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, ¡Gloria al nombre del Señor! A una virgen desposada, con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¡Gloria al nombre del Señor! Y leo, ¡Gloria al nombre del Señor! El 30 y el 31, Entonces el ángel dijo a María, ¡No temas! Porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concibirá en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamará su nombre, Jesús, bendito el Rey Santo de poder. Dice que el ángel vino al sexto mes, el mes, el calendario judío, ¡Gloria al nombre del Señor! Calendario luisolar, bendito el Rey que vive para siempre. Nosotros, los gentiles, tenemos el calendario, bendito el Santo Rey, que es Gregoriano, puesto por el Papa Gregorio. Dice las Santas Escrituras, que el ángel Gabriel, se aparece a María al sexto mes, si pasamos y vemos, ¡Gloria al nombre del Señor! Del sexto mes del calendario judío, al sexto mes del calendario Gregoriano, que nosotros estamos viendo, del ángel Gabriel, el sexto mes es el mes de agosto. Del mes de agosto, cuente los nueve meses, bendito el Rey que vive para siempre, que Cristo estaba, en el vientre de María, bendito el Santo Dios de poder, no coincide con el 25 de diciembre, ¡Gloria al nombre del Señor! Ya que desde agosto, hasta diciembre, solo hay cuatro meses, bendito el Santo de poder. Aunque no haya el día, ni la hora, pero si hay el mes, ¡Gloria al nombre del Señor! Bendito el Dios que vive para siempre. Por eso no coincide, por eso no puede haber nacido, ¡Gloria al nombre del Señor! Nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre, ¡Gloria al nombre del Señor! Pero estos aún haciéndose llamar cristianos, ¡Gloria al nombre del Señor! Mateo capítulo 15 y versículo 9, ¡Gloria al nombre del Señor! Lo voy a leer textualmente, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Mateo 15 y versículo 9, dice, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¡Gloria al nombre del Señor! Esto se está viendo, ¡Gloria al nombre del Señor! en las iglesias que se hacen llamar cristianas, seguidoras de Cristo Jesús. Dice, ¡Gloria al nombre del Señor! Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Estos falsos pastores, ministros, enseñan la doctrina del nacimiento de Cristo Jesús. Y otros contumaces, todavía hacen nacimiento, dicen ellos, del niño Jesús dentro de las congregaciones. Trayendo a ese ídolo, trayendo a ese demonio, llamado Moloc, llamado Baal, llamado Tamuz, ¡Gloria al nombre del Señor! Tamuz, llamado Crono, llamado Vulcano, ese demonio lo tienen dentro de las congregaciones, y ministros, y cristianos y cristianas, al momento de celebrar esta fiesta pagana, le introducen dentro de sus hogares, al mismo diablo, celebrando también fiestas satánicas, cosa que Dios no nos ha ordenado, ¡Gloria al nombre del Señor! Bendito el Santo Dios, que vive para siempre. Seguimos, ¡Gloria al nombre del Señor! Pues estos enseñan como una doctrina, hay que celebrar Navidad, hay que celebrar nacimiento de Cristo Jesús, bendito el Rey, que vive para siempre. También están siguiendo las tradiciones, los mandamientos de hombres, las costumbres paganas, las costumbres traídas, del imperio babilónico, del Dios cananeo, bendito el Santo Rey de Gloria. ¡Aleluya! Marcos capítulo 9 y versículo, capítulo 7 y versículo 9, dice, ¡Gloria al nombre del Señor! Voy a leer textualmente, ¡Bendito el Santo, que vive para siempre! Dice el 7, 9, y decía también, nuestro Señor Jesucristo le decía, ¡Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición! ¡Gloria al nombre del Señor! El hombre hoy día está guardando tradiciones, mandamientos de hombres, ¡Gloria al nombre del Señor! Y a estas personas, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Dice, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Que hacen que, o ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Que invalida, que falta en el mandamiento de Dios, para guardar la tradición! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Que mandamiento guarda, que mandamiento invalida, que mandamiento no cumple! Según Éxodo capítulo 20 y versículo 4, 3 y 4, ¡No tendrás dioses ajenos delante de mí! Dice, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡No le honrarás, no le servirás, bendito el Santo Dios de poder! Pero a esta gente no les interesa faltar el santo mandamiento, sino más bien les interesa seguir la tradición y se aferran a la tradición, se aferran al diablo, se agarran del diablo, en vez de agarrarse de la mano poderosa de Cristo Jesús, bendito el Santo Dios, que vive para siempre. Vamos a ver, ¡Gloria al nombre del Señor! Lo que dice, bendito el Rey, que vive para siempre, ¡Gloria al nombre del Señor! Lo que dice, Deuteronomio, bendito el Santo Dios de poder, capítulo 32 y versículo 16, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Deuteronomio, ¡Gloria al nombre del Señor! Capítulo 32 y versículo 16, dice, ¡Gloria al nombre de Jesús! Le despertaron a celo con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido, vuestros padres, ¡Gloria al nombre del Señor! Por eso es que viene la ira de Dios, le despertaron a celo con sus dioses ajenos y le provocaron a ira con abominaciones, dice nuestro Padre Eterno, ¡Gloria al nombre del Señor! Por eso sufre angustia, dolor, por eso viene plaga, por eso viene la mano de Dios, porque le provocaron a ira, bendito el Rey Santo de poder, con los dioses ajenos, Dios es venido de cerca, bendito el Rey que vive para siempre, y vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 19, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! Corintios, capítulo 10, y versículo 19, dice ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! ¡Poderoso el Rey que vive para siempre! Lucas 10, 19 ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, no a Dios, y no quiero que vosotros, os hagáis participante, con los demonios, ¡Gloria al nombre de Cristo Jesús! No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios, o podéis, no podéis participar, de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celo, al Señor, bendito el Dios Santo de poder, dice ¡Gloria al nombre del Señor! que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros, os hagáis participante, con los demonios, Iglesia de Jesucristo, ¡Gloria al nombre del Señor! Esto es para los cristianos, ¡Gloria al nombre del Señor! Ante los digo, que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios, y no quiero, dice nuestro Padre Eterno, nuestro Cristo de la Gloria, no quiero que vosotros, os hagáis participante, con los demonios, aquel que participa, de esta fiesta, está participando, con los demonios, está sirviendo, a los demonios, no podéis beber, la copa del Señor, y la copa de los demonios, aquel que dice, que es cristiano, y celebra, esta fiesta paganas, esta fiesta diabólica, y satánica, sin costumbre, dice que está bebiendo, de la gloria, no la copa, de los demonios, está sirviendo, a los demonios, bendito el Dios Santo, que vive para siempre, por eso el cristiano, no tiene, gloria al nombre del Señor, que hacerse seguidor de hombre, tiene que seguir, la Santa Escritura, tiene que seguir, lo que Cristo dice, en su palabra, no lo que diga el hombre, y lo que cada hombre, que hable, tiene que hablar, con la Santa Escritura, demostrar, que lo que está diciendo, está escrito, en la palabra de Dios, para que cada cristiano, pueda, gloria al nombre del Señor, comprender, y entender, bendito el Santo Dios, de poder, dice, gloria al nombre del Señor, Jeremías 17, 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón, que conviene el hombre, y pone carne, por brazo, y su corazón, se aparta de Jehová, gloria al nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, no quiere, que nosotros, nos apartemos, de nuestro Padre Eterno, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, por eso dice, maldito el hombre, que confía en el hombre, gloria al nombre del Señor, nosotros, gloria al nombre del Señor, mi hermano, mi hermana, estamos para servirle a Cristo, para obedecer a Cristo, no para obedecer al hombre, gloria al nombre del Señor, estamos para celebrar la fiesta, gloria al nombre del Señor, de alabanza, de adoración, de salvación, a su santo nombre, gloria al nombre del Señor, pero no, para celebrar fiestas, tradiciones, y costumbres paganas, porque nosotros, no estamos, para adorar a los demonios, sino para adorar al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, advierta a su familia, comparta este video, gloria al nombre del Señor, y nos estaremos viendo, en una próxima oportunidad, amén, gloria al nombre de Jesús.